Somos la primera generación que comprende la gravedad de la crisis climática y la última generación que puede hacer algo al respecto. Estas son las palabras de Mary Robinson, profesora adjunta de justicia climática en Trinity College, abogada, diplomática y expresidenta de Atlanta, altamente comprometida con la mitigación de efectos del cambio climático. Ha sido reconocida por trabajar a favor de la paz y los derechos humanos en todo el mundo. Le damos la bienvenida a Mary Robinson, la segunda charla magistral de la novena versión de Congreso Futuro. Buenos días. Estoy muy feliz de estar de vuelta aquí en Santiago de Chile. Tengo felices recuerdos de mis visitas previas. Mi primera visita fue cuando vine como presidenta de Irlanda con una visita estatal en marzo de 1995. Y luego volví como comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y la más reciente fue hace unos cinco años, donde la presidenta Michelle Bachelet, que es una muy buena amiga, me invitó y a otras líderes femeninas para venir y celebrar el 20 de la conferencia en Beijing. Y ya celebraremos la número 25. Entonces, volver a Santiago en este momento tan especialmente difícil. Es un momento de crisis que es altamente importante para un país que deba pensar en cuanto a su futuro. Me ha impactado el hecho que hubo un aumento en la tarifa de metro que gatilló la creciente crisis en Chile. Y como un aumento también en los precios del combustible que comenzó también con Giojo, con las protestas también en Francia con los chalecos amarillos. Los dos países han sufrido una gran crisis debido a los aumentos de desigualdad. Y una situación de Chile claramente era peor que la situación en Francia. Aprecio al Congreso del futuro que se vea como un rol en repensamiento y la reestructuración para desarrollar una sociedad que pueda tomar las expectativas y derechos de todos los ciudadanos. Como ex alta comisionada de Derechos Humanos, me entristeció el informe de mediados de diciembre por la oficina, ya que muchas personas habían muerto las protestas que comenzaron en octubre. Y una gran cantidad están lesionados, más de 3.500 personas. Y es triste, más de 350 personas han sufrido lesiones oculares después de recibir disparos de antiprotestas. El equipo de las Naciones Unidas documentó 117 casos específicos de tortura y maltratamiento y 46 casos de violencia sexual. Un documento por muertes ilegales con agentes del Estado, lo que sugiere muchos ataques contra las fuerzas de seguridad y sus instalaciones, además de robos, destrucción de propiedad privada y pública. Hacia adelante, estoy consciente que el Congreso Nacional ha firmado un acuerdo para llamar un referéndum nacional en abril de este año. En cuanto a la creación de una nueva constitución, el desafío será cambiar a Chile de lo que el profesor José Manuel Humada de la Universidad de Chile ha llamado uno de los países más desiguales de América Latina. Hacia uno comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos en una nueva constitución democrática. Uno de los heridos de estos malestares es la decisión de no realizar la COP25, Santiago de Chile, y la decisión subsecuente de abstenerse de realizar esto en Madrid. Asistí parte de la COP25 y compartí la frustración de millones de personas a nivel mundial, ya que las charlas de... tuvieron que ser expandidas por más días debido a la falta de compromiso. Es bueno que los países estén de acuerdo. Si tenemos que tener estas solicitudes en la mesa, esperamos que ocurra en el COP26 en Glasgow este año. Y los países deben demostrar que han mantenido sus progresas en cuanto al cambio climático antes del 2020. También me dio mucha felicidad estar en este tipo de sesión donde aprendimos ese día que Colombia había firmado el acuerdo. Y espero que Chile también lo firme, porque creo que este es un logro único e histórico para América Latina y para el Caribe. Es específicamente que ofrece protección a los defensores de los derechos humanos en temas medioambientales y ofrece los derechos humanos en el tema de la crisis de la climática. Y creo que 304 defensores de derechos humanos que defienden el agua han sido asesinados en 2019. Necesitamos que todo el mundo, que los acuerdos se firmen, y es muy bueno que ustedes los tengan acá en América Latina. También necesitamos una nueva revisión de la justicia climática y por eso llegué al cambio climático. Llegué un poco tarde, de todas maneras, cuando era la presidenta de Irlanda por siete años, entre 1990 y 1997. Nunca hice una referencia, o nunca encontré una referencia al cambio climático, pero cuando me volví alta comisionada para los derechos humanos, poco después me enteré que las Naciones Unidas estaban trabajando con el cambio climático. Yo tenía un gran silo acerca de los derechos humanos y el género, los derechos de las personas con discapacidades, las personas nativas, los indígenas, pero luego formé una organización que se llama Realizing Rights, y fui a países africanos para hablar acerca de la comida, del agua, de la salud, de la educación, de la paz, de la mujer, y las personas me seguían diciendo que las cosas eran mucho peores, que estaban mucho peores, porque no tenían ninguna certidumbre, era absolutamente impredecible. En Nigeria no sabían cuándo volverían las épocas de lluvias, que antes eran predecibles, pero ya no lo son. Y en otras partes de África había grandes periodos de sequía y luego grandes inundaciones que destruían las villas. Y las personas basaban la agricultura en la lluvia, pero la lluvia ya no llegaba. Y luego también entendí las dimensiones de géneros del cambio climático, que son impresionantes, porque los roles sociales de las mujeres y los hombres son distintas. Las mujeres no tienen acceso a crédito, a derechos de tierras, pero tienen que llevar la comida a la mesa. Y luego la injusticia que realmente me impactó como un tema de los derechos humanos, porque los países africanos tienen muy bajas emisiones. Y las personas que son más afectadas no manejan autos, no hacen ninguna fabricación o manufactura, pero son los más afectados. No solamente los países africanos, pero también las gentes nativas, gente pobre de cualquier país. Ellos están conectados con la pobreza. Los peores impactos se dan cuando eres pobre en áreas y vives en áreas que son más contaminadas. Hablo acerca de la justicia climática y espero que hablemos acerca de la crisis climática o de la emergencia climática. Volvamos al año 2015. Los marcos que se estaban negociando por los países miembros de las Naciones Unidas en 2015 en la Agenda 2030 o 2030, que habla acerca de las metas de desarrollo sostenible y los Acuerdos de París, fueron importantes y negociados por la mayoría de los países de la Agenda 2030 en septiembre y también para el Acuerdo Climático. Pero ellos eran voluntarios o eran débiles en su cumplimiento. Y yo estuve allí siendo Secretaria General para el Cambio Climático y lo más importante era que la presión que los países pequeños, las personas indígenas y la sociedad civil a nivel global por 1.5 que se colocara en el texto, lo que significa que no debíamos pasar 1.5 grados del calentamiento global. Yo recuerdo haber visto en las calles, quizás algunos de ustedes estuvieron allí, 1.5 para permanecer vivos, 1.5 para seguir vivos, pero teníamos ese nuevo objetivo de no llegar a los 2.5, a los 2 grados Celsius. Pero lo interesante, los científicos no habían estudiado eso. El Acuerdo de París tuvo que explicarle, pedirle a los científicos que explicara cuál es la diferencia entre 1.5 y 2 grados y qué pasa si llegamos al 1.5. ¿Qué debemos hacer? Creo que el Panel Intergubernamental en Cambio Climático ha trabajado sobre esto. En octubre de 2019 se respondieron estas preguntas. Hay una gran diferencia entre 1.5 grados y 2 grados. En esa época, más o menos los arrecifes de coral, más o menos todas las capas de hielo y el permafrost que cubrían una gran área se van a descongelar y van a emitir no solamente carbón, sino metano, que es más peligroso, incluso más peligroso que el carbono. Entonces, el reporte del IPCC dice que 1.5 grados ya ha cambiado nuestra comprensión de la situación, pero los reportes han dicho que estar por encima de los niveles preindustriales va a afectar a todo el mundo, no solamente para los países que son islas, sino para todo el mundo. Y el calentamiento de 2 grados va a significar un gran riesgo para el planeta. No estamos pensando en 2 grados, sino en 3 grados, y si no cambiamos, serán 4 grados, lo cual será catastrófico. Este reporte fue enviado por los reportes de las Naciones Unidas y que hablan de la extinción potencial de medio millón de especies. Y estos reportes en el uso de la tierra en los bosques también se muestran. Entonces, como esta consecuencia, no podemos permitirnos a través de la Agenda 2030 y el Acuerdo de País como algo voluntario, como que cada país pueda elegir y decir si firma. En vez de eso, creo que toda la implementación de tanto es imperativo para poder asegurar un mundo donde podamos vivir para nuestros hijos y para nuestros nietos. Esto puede cambiar la mentalidad del mundo a nivel político. El IPCC ha llamado a un 4% de reducción en la emisión de carbono en 4 años más. Y esto se puede hacer si hay la voluntad política. Pero ¿cómo llegamos a esa voluntad política? Y ese sentido de solidaridad global. Creo que es cierto que hay un movimiento por la justicia climática que coloque presión a la justicia y a los negocios, especialmente a la industria de los combustibles fósiles. Lo que necesitamos es que todas las personas se comprometan con tres pasos. Lo primero es que hagamos el tema del cambio climático presente en nuestra vida y hacer algo para reducir nuestras propias emisiones, nuestro propio consumo, la conservación de la energía, reciclaje o cambios en nuestros hábitos. Y hace un año me convertí en algo que nos pudiera ayudar, pero yo ya no podía. Eso es algo pequeño, pero es algo en lo que yo puedo contribuir y es importante para mí, porque tenemos que hacer eso, tenemos que internalizar. Y todo el mundo tiene que tomar un paso. Y el segundo paso es tomar acción, molestarnos con aquellos que tienen más poderes o más responsables por esto, tales como los gobiernos, incluyendo ciudades y pueblos, negocios, especialmente por el agronegocio y el transporte. Tomar acción, tomando una voz, apoyando a las organizaciones que están involucradas en temas de conservacionismo y el cambio climático, que también nos puede ayudar a reducir la ansiedad climática. Si estamos ansiosos acerca del tema climático, ponte activo y ayuda. El tercer paso es quizás es el más importante. Todos necesitamos imaginar este mundo que queremos dejarle a los demás. Sería un mundo más saludable, donde sin la polución o la contaminación de los combustibles fósiles, con un aire más limpio y con acceso a energía limpia, para hacer esto tenemos que mostrar una cultura solidaria en la agenda de 2030, donde tengamos mayores relaciones humanas en todos los niveles. También la economía circular, consumiendo menos y valorando más. Esos son los desafíos de tomar este cambio climático, que pueden ser transformadores y pueden mostrar los desafíos para la agenda 2030. Y no dejar a nadie atrás. Debemos pensar en el movimiento de justicia climática, donde las personas se protejan a sus familias, a sus casas y a sus ingresos del impacto climático. Y las políticas de acción climática que aterricen en los derechos humanos. Tenemos una nueva realidad para las empresas de petróleo que están perdiendo su legitimidad y las licencias para operar. Esto nos lleva a acerca de la confianza de los ciudadanos. Debemos terminar los subsidios de todos los combustibles y todos estos y todos los recursos se inviertan en recursos y energías limpias y en la tecnología verde. Lo he visto con mi trabajo, con los líderes de negocios, con empresas que tienen cero emisiones en 2050 y hacerlo de esta manera. Pero el sector privado puede ser una fuerza positiva para ayudarnos a llegar a la justicia climática y hacer esta transición. Esta transición se trata de cuidar a nuestros trabajadores y a todas las comunidades que dependen de esos trabajadores y tener el dinero y hacer una transición para aquellos trabajadores de las industrias que contaminan más, ver las pensiones para aquellos mayores y hacer una contribución. Pero los líderes de negocios también deben hablar o pedir el ambiente que proteja todos nuestros derechos. Tenemos que ser más transparentes y responsables en cuanto a nuestras propias actividades, incluyendo las reglas y las asociaciones para hacer esto sostenible. Me ha impactado todo lo que ha pasado en Chile. ¿Cómo nos ha impactado en la privatización del agua? Esto es algo difícil de entender dentro del proceso. Y yo creo, y espero, espero que estas discusiones en la Constitución esto cambie y puedan abordar ese tema. Tuve la oportunidad, que aprecio mucho, de abordar la necesidad de una nueva visión acerca de la crisis climática y abordé con las Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad, el último jueves, en la medida en que los mayores fueron unidos. Y el mundo enfrenta dos amenazas muy importantes, toda la planificación nuclear. Tenemos que escuchar a los niños y a los jóvenes que se han reunido por millones para luchar por su futuro. Ellos han entendido la importancia de pensar globalmente y actuar localmente. Ellos se han unido por las amenazas que ven hacia su futuro, por esta crisis climática. Esta reunión les ha posibilitado llegar a la solidaridad, incluso para aquellos que son más vulnerables, que están más afectados y que son menos responsables por toda esta crisis climática. Ellos nos piden no solamente que los escuchemos, sino que escuchemos todos los signos. Estoy feliz que este Congreso futuro enfatice en la importancia de las señales y la investigación científica. Estos reportes científicos del IPCC de 1.5 de Calentamiento Global y el último reporte sobre la biodiversidad y en los últimos días tienen un imperativo que debemos implementar el compromiso voluntario para la Agenda de 2030 y la sostenibilidad y los compromisos de los Acuerdos de París. Los acuerdos en Madrid, en la COP25, muestran que necesitamos una nueva visión para cada país, cada ciudad, cada cooperación debe comprometerse en ser neutral en carbono y puede ser en 2040, 2035, 2030, 2020. ¿Cuáles son las medidas que deben tomarse para esto? Necesitamos un cambio de mentalidad que reconozca que ya hemos descubierto que los recursos deben posibilitar una transición a una energía limpia y bajar ese calentamiento global, las recomendaciones de la Comisión Global en la adaptación y para preparar a las comunidades a ser resilientes considerando esta nueva parte, como lo que vimos con los incendios de Australia. ¿Qué significa esto para Chile en el contexto de discutir una nueva Constitución? Yo creo que ustedes deben ver esto como una oportunidad. Cada país va a tener que hacer cambios transformadores y es difícil para hacer esos cambios con los gobiernos elegidos que tenemos en las democracias que tenemos, porque los representantes tienden a tener horizontes a corto plazo solamente para ser reelegidos, solamente están pensando en la próxima elección y qué debo hacer para asegurar de que me reelijan. Ellos no están pensando en que tenemos una crisis, en que tenemos que pensar en el futuro para las futuras generaciones y los niños que vienen. Ustedes tienen el beneficio de ya haber tenido esta crisis en muchas demostraciones y que continúan todos los viernes y por lo tanto tienen la oportunidad en esta convención constitucional, que sea una convención amplia, que sea equitativa en cuanto al género, haya equidad de género y sea un espacio también para las fosas indígenas, porque ellos tienen la sabiduría de haber vivido de manera sustentable. Ustedes tienen una oportunidad de ver la privatización, especialmente los bienes públicos como el agua. Realmente espero que puedan ver esto como una oportunidad real. Creo que podrían mirar a mi país, Irlanda, por un ejemplo sobre cómo gestionamos tres problemas difíciles. Y lo hicimos porque reunimos a los ciudadanos, una asamblea de los ciudadanos, tenemos el Parlamento, las dos cámaras y también la de los ciudadanos, que 100 irlandeses comunes de distintas partes del país, equitativamente en cuanto a género, de zonas rurales y de la ciudad. Y nos dieron la experticia para guiarnos en tres problemas. El primero, la crisis climática. Irlanda no le estaba viendo bien en cuanto al clima. Somos un país de agricultura, exportamos carne y tenemos los peores desempeños en la Unión Europea. Pero esta asamblea de los ciudadanos presentó unas ideas radicales e impactó a los políticos y al Parlamento. Luego el Parlamento, con su propio comité, adoptó estas recomendaciones y hoy tenemos un plan de acción climático que es vigoroso y más real como resultado de esta experiencia. El segundo problema con la asamblea adoptó el matrimonio del mismo sexo, que no es fácil en un país católico como Irlanda, pero había una presión al cambio. Ellos tenían la experticia, argumentos y la asamblea de los ciudadanos estaba fuertemente a favor de esto. Hicimos un referéndum y aprobamos el matrimonio igualitario del mismo género. Y el más difícil también aquí en Chile, el aborto. Hemos insertado en la Constitución una prohibición sobre el aborto y la igualamos con la vida de la madre y el feto, que ha generado grandes problemas en los últimos años en cuanto a tener muertes de la madre o el feto. La gente vio esto como un problema y la asamblea de ciudadanos recomendó sacar esa enmienda de nuestra Constitución para permitir el aborto en Irlanda. Tenemos un referéndum nuevamente y a través del país se desplegó no solo una ciudad contra la zona rural, sino que fue en todo el país. Un condado votó contra esta... Teníamos una gran mayoría. Por lo tanto, usamos esta asamblea de los ciudadanos para ayudarnos a manejar estos tres problemas difíciles, que de otra forma no podríamos haberlo hecho. Nuevamente, creo que esta asamblea constitucional y las discusiones sobre la nueva Constitución podría ser un gran beneficio para ustedes. No soy una experta aquí en la situación de Chile, pero yo siempre escucho aquí desde que llegué y me he beneficiado de las visiones de distintas personas con las que he tratado de conversar, reflexionar, y ya que tienen este tema de la privatización, deben tomar muy seriamente el hecho de que todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de todos. Y esto viene desde los principios guías de las Naciones Unidas sobre negocios y derechos humanos. Es la estabilidad de los gobiernos. La gobernanza de responsabilidad debe proteger los derechos humanos. Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y esto significa que deben conocer si están socavando de manera o impactando negativamente los derechos humanos de las personas, deben saber si una minera o si una empresa de cadena de suministro, o donde sea, ¿cómo saber esto? Deben hacer diligencia debida. Es posible entonces tener este tipo de inclusión de los principios dentro de su Constitución para que sea muy claro en su ley y sigan los principios de las Naciones Unidas, donde todas las empresas deben respetar los derechos humanos, no solo que sea un valor al considerar en sus discusiones. Por sobre todo, necesitamos esperanza. Y aprendí una lección muy importante sobre esto. Y aprendí la lección importante desde el primer presidente, el arzobispo Aspen Tutu. Nos reunimos en Nueva York en una conferencia organizada por la Fundación de las Naciones Unidas. Y la conferencia del bien social es donde hay personas, donde sus iPads y sus teléfonos crean un medio social que se llama Trending. Es una gran cantidad de ruido en las medias sociales. Y cuando el arzobispo Chuchu está presente en persona, se emociona bastante. Y muestra su amor y levanta los brazos. Y nos moderaba un periodista estadounidense. Ella le dijo al arzobispo, arzobispo Chuchu, ¿por qué es tan optimista? Y lo miró con sorpresa, movió la cabeza y le dijo, oh no, querida. Oh no, querida, le dijo. Yo no soy optimista, soy un prisionero de la esperanza. Y esa es una expresión muy profunda que he pensado tantas veces desde ese momento. Porque si usted es un prisionero de la esperanza, significa que este vaso no está medio vacío, sino que digamos que hay solo un poquito en este vaso. Y si tenemos esperanza, trabajamos con eso. Hacemos lo más posible. Somos resilientes. Nos convertimos en un activista local. Hacemos algo. Y cuando hablan del clima, yo podría hablar de la crisis climática de la forma que podría engendrar miedo en todos. Pero toda la energía se va de la sala. La gente baja la cabeza y dice, no puedo hacer nada. Voy a bajar la cabeza y pensar. La esperanza es extremadamente importante. Y es por eso que les deseo que entren en esta discusión constitucional, pero vayan con esperanza, mirando al futuro, y que tengan un mejor marco constitucional para ese futuro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mary, por compartir junto a nosotros la segunda charla magistral de este gran encuentro científico.